Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo os encontráis? Hoy venimos de nuevo aquí al canal con Maneskin Este pedazo de banda que la verdad es que me ha alucinado desde el primer día que les escuché Me recuerda bastante a esta banda que yo con 13, 14 años descubrí por primera vez acá en San Roses y desde entonces no pude parar de escucharles ni un solo día. Pues lo mismo me está pasando con Maneskin. Por cierto que alguien me haga saber qué significa el nombre de esta banda Maneskin, porque la verdad es que no sé si es que se lo han inventado o significa algo en italiano Bueno, pues que alguien me lo haga saber en los comentarios Así que nada, hoy venimos aquí con I Wanna Be Your Slave Por cierto, primera canción que veo que cantan en inglés A ver qué tal. Por otro lado, nada, simplemente animaros a que, bueno, os suscribáis al canal, pero bueno, así estará tanto de todos los vídeos que iré subiendo semanalmente e igualmente, nada, si tenéis 3 segundos os podéis pasar por mi Instagram y seguirme, también estaría muy bien. Simplemente recordaros que el vídeo lo pausé aproximadamente unos 30 segundos por un tema de copyright Así que nada, ahora sí, vamos a ello Me alucina como está sonando el bajo y la batería, nada más iniciar la canción Ritmo perfecto para que no se te quite de la cabeza Y acaba de empezar la canción Bueno, hay que decir que a diferencia de las anteriores canciones esta vez sí que puedo entender todo lo que están diciendo porque bueno, es en inglés pues lo hablo y lo entiendo, así que todo bien ¿Os habéis dado cuenta que es que en todas las canciones meten un rap sí o sí? Es que es es que es es como en todas esencial me alucina eso ¡Gracias! 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 Ese cambio que han metido ahí brusco pero bestial ni me lo esperaba rockero rockero Man Skin lo más lo más que hay hoy en día ¡Gracias! ¡Gracias! Es que me alucina cómo se mueven por el escenario en este caso están en un estudio de grabación y es que no paran de verdad es como si se hubiesen tomado cuatro Red Bull cada uno y no pueden parar literalmente es lo que me encanta de esta banda también que además de su música cómo se mueven por el escenario en este caso, bueno, aquí en el estudio de grabación ¡Gracias! 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 Es que cómo suena la guitarra cómo suena de verdad y es un grupo con una sola guitarra que hay grupos que tienen dos guitarras y no llegan ni a la mitad de lo que esta banda ha conseguido ¡Genios totales! de lo mejor que he escuchado en tiempos ¡Gracias! 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 Temazo pero que me acaba de vamos de volar la cabeza literalmente lo que acabo de escuchar la verdad que se me ha parecido a un tema cuál de ellos el de morir como un rey que es la traducción en español según lo que he leído en los comentarios porque bueno, lo voy a intentar en italiano creo que es Morida Re o algo así algo más o menos bueno porque es un tema bastante corto pero al tiempo muy intenso muy rockero que la verdad es que hace que te vuelvas loco cuando lo escuches a mí me ha encantado la verdad le pongo un 10 al tema alucinante como os he dicho me ha encantado como ha sonado el bajo la batería desde el momento inicial de la canción y después la guitarra bestial bestial de verdad me alucina por otro lado hay que destacar que la voz de Damiano creo que, no sé si lo he pronunciado bien creo que sí Damiano es una voz la verdad privilegiada como canta esos cambios de voz yo no sé cantar la verdad o sea no tengo ni idea de términos de de ¿sabes? de cómo calificar a una voz pero la verdad esos cambios que hace de bajo a después a otros a otro no sé nivel de voz más alto realmente no sé cómo se denomina pero esos cambios que hace me alucinan de verdad dándole un toque al grupo pues eso único así que nada la impresión general un 10 me ha encantado el tema la verdad es que no sabía que tenían temas en inglés es lo que me ha alucinado así que nada si sabéis de algún otro tema que canten en no sé pues en este caso en inglés me lo hacéis a ver en los comentarios para poder así reaccionar como no a ello al canal así que nada gente espero que la reacción os haya gustado y si es así nada simplemente animaros a que lo compartáis con vuestros amigos con gente que queráis que les pueda gustar y sin más nos vemos en el siguiente vamos a ver en el siguiente